Gracias. Vamos a hablar acerca de la donación y el trasplante de órganos aquí en Mendoza, en la República Argentina, porque se registró un récord en el mes de agosto. 88 procesos y 212 trasplantes se realizaron en la República Argentina. El último récord había sido años atrás, en el 2011, cuando se habían realizado solamente 160. Bueno, después de la aprobación de la ley justina, que es la ley que prevé que uno sea donante, por más que no lo haya manifestado previamente, antes de morir, lo será en este caso para obviamente obtener sus órganos y poder salvar otras vidas. En agosto, en Mendoza, solo hubo 6 donantes multiorgánicos y estos 6 donantes dieron lugar a 12 riñones. Los riñones son uno de los órganos más solicitados, digamos, a nivel provincial. 3 fueron para otras provincias por el orden de prioridad que tienen, porque son casos que se consideran muy urgentes. Y los otros 9 se quedaron aquí en la provincia de Mendoza. Desde el INCUCAI aseguran que los riñones tienen cierto tipo de compatibilidad y ciertas reglas que hay que seguir para poder trasplantarlos. Primero es el tiempo de espera, como decíamos recién, 3 fueron a otras provincias, a San Juan y a Buenos Aires y a Córdoba, porque tenían otro tipo de prioridad y de urgencia. Después, el grupo sanguíneo también tiene que ser, es otro de los requisitos para que se pueda realizar. La histocompatibilidad, que tiene que ver con el sistema inmunológico y la antropometría. Recordemos que a un niño no se le puede poner un órgano de un adulto por el tamaño o viceversa. Y después también hay un ranking en Mendoza donde podemos hablar de cuáles son los más solicitados. En primer lugar, el RENAL 230 son los que se tienen que realizar todavía. Los cardíacos, en segundo lugar 17, el hepático, no, perdón, en segundo lugar el hepático con 23, el cardíaco 17 y el de pulmón 11. Todos estos datos confirmados por el INCUCAI en Mendoza. Lo único que se puede conservar son las córneas y las vulvas, las válvulas, perdón, del corazón, donde estas válvulas se saca el corazón, digamos, de la persona y se guarda en un lugar especial, pero el corazón como órgano ya no sirve. Lo que sí sirve son las válvulas que se pueden utilizar para otro trasplante y las córneas, recordemos que son del ojo. Lo que sí es que si no hay donantes, por ejemplo, y no se solicita, no se requiere, el órgano se deja en el cuerpo de la persona, no se saca ni siquiera por las dudas, sino que recordemos que hay todo un banco de solicitudes a seguir y muchísimos procedimientos, pero la verdad es que en agosto ha marcado un récord y es una buena noticia. Esto tiene que ver con la ley Justina, ¿no? Exactamente, con la ley Justina que comenzó a regir hace pocos meses atrás, que se aprobó en diputados y senadores y bueno, ahora se está llevando a cabo plenamente.